hola qué tal muy buenas tardes amigos del canal qué tal cómo lleváis este viernes espero que lo llevéis bien yo la verdad con muchísimas ganas de contaros muchas cosas pero antes de nada os quiero recordar para los que todavía no estáis suscritos al canal que lo podéis hacer es totalmente gratuito solamente le tenéis que dar a suscribirse en la pestañita de suscriptor y te conviertes ya en parte de nuestro canal recuerda también darle al like y como no a la campanita para que la plataforma youtube oye os avise cada vez que subo un vídeo cada vez que realice un directo es muy importante activa la campanita darle al like suscríbete o suscríbete darle al like a la campanita es muy fácil y totalmente gratuito y desde aquí os doy ya las gracias de todo corazón para los nuevos y para los que lleváis ya tantísimo tiempo en este canal muchísimas muchísimas gracias pero bueno vamos a vamos a empezar mirar lo que tengo yo aquí detrás isabel pantoja diego gómez y en el fondo las obras del restaurante cantora en fuengirola cuánto se ha hablado cuánto se ha hablado bueno esta misma semana realicé un directo con los nuevos actos vandálicos en lo que era antiguamente restaurante cantora digo lo que era porque ya no lo es recordar que este restaurante es una concesión del ayuntamiento a isabel pantoja y desde hace ya muchos años isabel pantoja se lo tenía alquilado a una empresa asiática para un restaurante asiático desde hace unos cuantos meses ya esos esos inquilinos del local ya no están y ha sufrido como mínimo que sepamos como mínimo dos ataques vandálicos tanto es así que ahí viviendo hasta gente dentro ahí ocupas ahí ocupas y claro la pregunta la pregunta es muy es muy fácil que hará isabel pantoja ahora cuando vuelva de su gira americana que por cierto actúa ahora en estos días en san juan de puerto rico oye un sitio que la quieren mogollón yo personalmente lo he podido ver porque le ha acompañado en alguna que otra gira hace ya muchos años a isabel pantoja y es verdad que puerto rico es de uno de esos sitios que realmente la quieren pero de verdad así que va a ser un éxito seguro 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 pero pero claro no sabemos lo que va a ser no sabemos le queda un año de concesión realmente no sabemos si ella va a decir oye mira yo ya paso y yo ya no quiero ya más lío con este restaurante o lo va a arreglar y lo va a alquilar otra vez la verdad no lo sabemos no sabemos lo que va a ser pero lo que sí sabemos es lo que esta noche aquí en tu canal mi canal nuestro canal el canal referente del mundo del corazón si en este canal que lo mismo hablamos de un personaje que hablamos de otros sí porque en la variedad es donde está realmente el sentido de este canal isabel pantoja construyó este restaurante ya hace muchos años y bueno yo en aquella época la fotografía en infinidad de ocasiones pues hay muchas fotografías que en su momento no vieron la luz muchas fotografías que son exclusivas y claro ahora yo teniendo este canal la pregunta que me hago es sigo guardando esa fotografía o publico esas fotografías y lo tengo muy claro lo tengo clarísimo voy a publicar esas fotografías sí porque son fotografías que todo el mundo tiene que ver son fotografías que realmente oye todo el mundo tiene que ver es verdad que se publicaron muchas fotografías en aquella época pero hay otras muchas que no se llegaron a publicar que no se llegaron a publicar pero que se van a publicar esta noche esta noche recordad a las 22 horas hora peninsular española 21 horas en canarias es decir a las 9 de la noche a las 10 de la noche hora de aquí de la península vamos a publicar en exclusiva aquellas fotografías que no llegaron a ver la luz pero ojo fotografías en el restaurante cantora fotografías de como ella se implicó tanto 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 que estaba ilusionada vamos a ver un cambio azul un cambio brutal yo que acabo de ver la fotografía y de seleccionar alguna fotografía porque concretamente de este día o de estos días tengo más de 5000 fotografías es una auténtica barbaridad pero eso es lo que pasa con los fotógrafos de prensa realizamos muchísimas fotografías en cada reportaje y claro el problema es ahora bueno pues el mirarla elegirla pero esta noche esta noche vamos a salir de dudas y esta noche os voy a traer aquí a este canal las fotografías que en su momento no vieron la luz la fotografía pero ya no solamente a la fotografía la fotografía y muchas anécdotas que no se saben sobre todo de aquella época de verdad es un privilegio es un honor el poder compartir esas fotografías estas fotografías con todos vosotros y sobre todo que vosotros la veáis porque si una de las cosas que yo desde que abrí el canal me he empeñado en que sea un canal diferente un canal global del mundo del corazón y para que sea global tenemos que hablar tenemos que hablar de todos los personajes si no nos podemos poner con un personaje pero bueno yo entiendo a quien hace eso es normal que lo hagan porque a lo mejor no a lo mejor no tienen y no saben lo que es el mundo del corazón pero aprovechándonos de que en este canal la persona que lo lleva que soy yo llevo tantos años dedicándome al mundo del corazón os voy a os voy a contar y sobre todo vamos a ver vais a ver imágenes que os va a llenar de lo primero de nostalgia porque cómo pasan los años cómo pasan los años es impresionante pero ya aparte de nostalgia os vais a enterar y vais a ver muchas cosas sobre todo ese antes y ese después esa ilusión absoluta que tenía Isabel cuando ella abrió restaurante a este momento después de casi 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 25 años que se dice pronto 25 años que jóvenes éramos en aquella época y que y que cultiritos estamos ya no voy no voy a decir mayor pero sí que cultirito estamos así que yo recomiendo que esta noche noche de viernes noche para estar tranquilo en exclusiva en este canal sí que es el tuyo vamos a tener esas fotografías de Isabel Pantoja Diego Gómez Raquel bollo de verdad os va a llamar mucho la atención sobre todo nos va a llevar a muchos años atrás concretamente a 25 años prácticamente sé que yo lo recomiendo que no lo perdáis esta noche y desde aquí ya mandaros un beso muy grande a todos y recordar suscribiros al canal que es totalmente gratuito nos vemos de aquí ya nada un ratito bye bye adiós